¿Cuál es la decisión de patrocinar estos premios? Y hoy justo lo que estamos premiando aquí son aquellas estrategias de marketing que verdaderamente hacen la diferencia, entonces no podíamos de ninguna manera, siendo fieles a nuestra misión, no estar apoyando estos premios y luego también la parte de apoyar a nuestros clientes y estar aquí para contribuir de alguna manera al desarrollo de la industria del marketing. Gracias. Gracias. Gracias.